El acceso para personas con discapacidad al mar, principalmente quienes requieren una silla de ruedas, será posible en el 2020 en el Parque Nacional Marino Ballena. La razón porque se espera la construcción de una pasarela arrollable. Como parte del proceso, desde noviembre se hizo entrega de tapas para el proyecto Rampa de Accesibilidad Universal de esta área protegida que será la primera en la zona sur en tenerlas. La entrega oficial se hizo a la empresa que está haciendo las pasarelas del proyecto Donatapa. Se recolectaron y entregaron en aquel momento 1.033.25 kilogramos. Con esta entrega están cerca de tener ya las primeras pasarelas. Y es que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad está trabajando en esta campaña Donatapa, que está liderada por la Red Costaricense de Turismo Accesible. El proyecto se encuentra de la mano con la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valoración de Residuos, así como el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Semanas atrás en Uvita se instaló un puesto para recolección de plásticos para la construcción de estas rampas de acceso a las playas. Con las tapas se crea madera plástica, que se utiliza para la construcción de las pasarelas retráctiles, que permiten el fácil desplazamiento de sillas de ruedas en la arena. A través de la Red Costaricense de Turismo Accesible y el proyecto Donatapa, la idea es para el 2020 estar facilitando una pasarela arrollable que se puede quitar y poner para mejorar el acceso e ingreso directo al mar. Ya no solamente la entrada principal, que ese es con el proyecto de Jude Sur, sino ya el ingreso al mar, que es con esa pasarela que funcionaría para cualquier persona, y una silla de ruedas especial, que puede meterse al mar y así poder llevar a cualquier persona que lo requiera, con apoyo de la silla, al mar. En el CONACDES se trabaja de lleno en este proyecto. Eso esperamos, digamos, ya la propuesta y la opción que nos dio la Red Costaricense de Turismo está. Lo que estamos haciendo son los convenios con la municipalidad, la asociación turística y el mismo SINAC. También con recursos de Jude Sur se esperan mejoras en el tema de accesibilidad. Como hemos venido trabajando con el SINAC y la comunidad y la municipalidad de Osa, hay una propuesta de mejoras de infraestructura y con apoyo e inversión de Jude Sur para mejorar toda la parte de ingreso, principalmente de atención y visitación al Parque Marino Ballena. Es una de las opciones que se están viendo a muy corto plazo. Sumado a ello, por medio de la Asociación Costa Rica por Siempre se concreta un proyecto de un sendero climático cercano a la conocida cola de la ballena, que contempla una serie de rampas elevadas y otras obras que permitirán a las personas con discapacidad observar esta belleza natural.